Gracias, señor presidente. Es que es únicamente porque al finalizar, antes del receso, el diputado Julio Rojas con bondad decía que nunca es tarde cuando la dicha es buena y que se congratulaba de que el Frente Amplio hubiera recapacitado. Yo quería aclararle a mi estimado amigo don Julio, nosotros no hemos recapacitado, don Julio. Nosotros quisiéramos haber ido en defensa de los derechos laborales más allá de lo que el proyecto de reforma procesal laboral contiene. Ya hubo 11 años de negociación que participaron diputados de nuestro partido, tanto Merino como Villalta, en donde se fue cediendo, no es hoy. Y creemos, seguimos creyendo hoy que es un derecho constitucional, el de la huelga, el de la sindicalización, el de las convenciones colectivas. Todo eso está consagrado en la constitución política nuestra. Por eso es una constitución política de avanzada. Pero bueno, si la relación de fuerzas en el Parlamento no da para que aquí se haga, se vaya más allá en la justicia laboral, pues nosotros no es que estemos recapacitando. No, no, no. Esta es la actitud negociadora que tenemos y en una mesa de negociación, pues hay que entregar algo. Y entonces, pues bueno, así como en su momento Merino, en su momento Villalta, acompañados de otros diputados y de movimientos sociales lo hicieron, pues así lo haríamos nosotros hoy. Pero no es que ahora, ante la adversidad, hayamos recapacitado. Esta ha sido nuestra postura siempre. Gracias, señor presidente.